Como Intendente, es muchísima la alegría que siento en este momento de poder estar inaugurando una obra tan, pero tan importante. Para todos, solíamos recibir muchísimos reclamos. Un camino que no se podía transitar. Cuando los maestros iban a dar clase, cuando la gente de salud venía a su puesto, cuando los chacareros tenían que transitar esta ruta, cuando las empresas de transporte llevaban a sus empleados a los distintos establecimientos, teníamos un reclamo lógico. Y quienes estamos en esto, cuando tenemos que reconocer que el reclamo es lógico, por lo menos nosotros lo hacíamos. E íbamos a Viedma y llevábamos esta solicitud, esta gestión, y por suerte alguien que durante más de tres años, y seguramente lo que queda de este, habla el mismo idioma que nosotros, que es el gobierno provincial, a través de su gobernadora, no se entendió. Y a pesar de que es una obra muy costosa, acordamos hacerla por etapas. Y aquí tenemos esta primera etapa que le permite, que nos permite a todos transitar con mayor seguridad. Este camino, creo, si no me equivoco, Juan, que tiene 44 años del viejo pavimento. Yo quería aclarar que eso era un tratamiento, un tratamiento en frío, no era una carpeta en caliente, ¿cómo es esto? Así que lo que hemos trabajado, en mejorar los desagües, el enemigo que tiene el pavimento es el agua estacionada, o sea, el agua provoca erosión y el pavimento se va degradando. Entonces, en tanto que podamos cuidar que el agua no se estacione en las banquinas, que el agua no permanezca sobre la carpeta asfáltica, seguramente va a durar más de 44 años. Y yo sé que los chimpallenses seguramente lo van a cuidar. Así que, bueno, seguramente vendrá luego otra etapa, como decía el intendente, otras etapas. Lo que hicimos en esta etapa fue repavimentar esta etapa central. Se hizo un trabajo excelente, también agradecer a la empresa, porque acá se hizo un trabajo que reclamado. El reclamado significa que la vieja carpeta, con una maquinaria especial, se incorpora a la base, se vuelve a compactar y sobre eso se coloca esta nueva carpeta. Es decir que esto tiene un montón de años de tránsito y a simple vista se puede ver que esto no tiene problemas de base ni de ondulaciones. Así que seguramente que este pavimento va a durar muchísimos años. La calidad de vida se compone de distintas cuestiones. Por un lado, por supuesto, tener trabajo. Para tener trabajo están estos caminos que facilitan la producción, la extracción de la fruta, por ejemplo, de la chacra, para que la fruta no se deteriore cuando la sacan en los camiones y va a su destino de comercialización. Esto lo aprendimos con el intendente, porque cada vez que yo venía citaba a los productores. ¿No es cierto? Y es que estaba en la agenda de los productores el camino que estamos inaugurando hoy, por lo menos en su primera etapa. Vamos a anunciar el tramo siguiente, ¿no es cierto? Porque esto es en tres tramos y ya estamos trabajando en el proyecto, todo el equipo de Vialidad está trabajando en el proyecto, así que esperamos a mitad de año estar en condiciones de llamar a licitación el segundo tramo de este camino y así sucesivamente seguiremos haciéndolo. ¡Gracias!